Muy bien, gracias. Subenia, Presidente. Adelante. Diputadas y diputados, las políticas públicas que no se expresan en el presupuesto son sólo buenas intenciones, una narrativa que se queda fuera de toda posibilidad real. Las expectativas en el proyecto del presupuesto eran altas, sobre todo después de la escandalosa caída de nuestra economía. Se esperaba que un país con ánimos de crecimiento implementara acciones que lo llevaran a la recuperación económica. Tal parece que no es el caso para este gobierno. El desdén por la actividad productiva es característica de este gobierno. No sólo ha sido ínfimo el apoyo realizado a las empresas, en especial a las micro, pequeñas y medianas, que le dan empleo al 90% de las mexicanas y los mexicanos, sino que en el momento en que más necesitan auxilio, este gobierno los deja a su suerte. Una vez más, les da la espalda. Con datos del Inegi, de las 4.9 millones de empresas, micro, pequeñas y medianas, que había en el 2019, sobrevivieron 3.8 millones de ellas. Es decir, más de un millón de empresas cerraron sus puertas de manera definitiva. Y para el 2022, desaparecen los únicos programas que apoyaban al sector, el apoyo financiero a microempresas, familiares y microcréditos para el bienestar, que tenían como fin apoyar a las micro y pequeñas empresas para permitirles mantenerse y recuperarse. La economía recae principalmente en estas empresas, que están poco institucionalizadas, lo que las vuelve vulnerables. De continuar el abandono gubernamental, les aseguro, cerrarán más de ellas. Muchas de estas empresas son lideradas por mujeres, y la pandemia dejó expuesta las problemáticas y barreras existentes, como lo son la endeble política nacional de cuidados, la violencia y abusos sexuales de niñas, niños y adolescentes, así como la falta de conectividad. Hoy tenemos mujeres con empleos precarios y en la informalidad. Y como si esto no fuera suficiente, se les incrementaron las horas de trabajo doméstico, no remunerado, dejándolas en condiciones vulnerables. Las mujeres no son una prioridad para este Gobierno. El programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niñas es una simulación. Necesitamos que se consolide un sistema de cuidados que permita a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos y que las niñas y niños cuenten con espacios seguros y dignos. Que se escuche en esta Cámara Legislativa. Las prioridades de este Gobierno son las obsesiones de un solo hombre, el Presidente de la República. No son el empleo, no son las mujeres, no es la salud, no es la educación y no es la seguridad. La bancada naranja, hemos sido profundamente críticos de la crisis que se ha generado en el sector energético. Cuando el resto del mundo avanza hacia tecnologías más limpias, más eficientes, aquí el Presidente y sus obsesiones nos vienen a proponer regresar al pasado, a monopolios y energías más caras y más contaminantes. El destinar mayores recursos a Pemex, una empresa nada rentable que en 2020 perdió un millón de pesos por minuto, estamos comprometiendo nuestras finanzas públicas para mantener a flote esta empresa, que de nuevo es una obsesión. En México queremos futuro, no hidrocarburos. Bajo este pensamiento errático y despilfarro total, destinará mayores recursos al aeropuerto de Santa Lucía, a la refinería de Dos Bocas y al Tren Maya. Proyectos que no resuelven ninguna de las enormes necesidades de este país cuando fueron electos precisamente para resolverlas. Es lamentable que este gobierno esté más preocupado por finalizar sus grandes elefantes blancos que por apoyar a quienes más lo necesitan. Somos un país con más de 55 millones de mexicanos en la pobreza y 4 millones son responsabilidad absoluta de este gobierno que ha sido completamente incapaz de reducir la brecha existente y además mencionaban que serían su prioridad. México no necesita más presupuestos de ocurrencias, requiere un combate frontal a la brecha de desigualdad existente, necesitamos de este gobierno una visión de gasto mucho más progresiva, que atienda verdaderamente las necesidades de quienes menos tienen. Concentrar el gasto en pocos proyectos también centraliza la inversión en pocos estados, más del 61% del gasto en inversión física se realizará en Campeche, en Tabasco y en la Ciudad de México, dejando el 38% restante para las 29 entidades federativas. Y en materia de infraestructura, de cada 100 pesos que el gobierno destinará, 44 pesos serán para combustibles y energía, mientras que sólo destinará 2 pesos a salud y a educación. Esas son las prioridades de este gobierno. Apoyar a quienes menos tienen debería ser el proyecto del presidente, no en el discurso, sino en los hechos. ¿Qué decir del sector educativo? Más de 128 millones de mexicanas y mexicanos tenemos otras prioridades. Más escuelas, más caminos rurales, más tramos carreteros, mayor conectividad, mejores hospitales, fortalecimiento de las policías municipales para la seguridad ciudadana. No se está apoyando a las micro y pequeñas empresas. No destina mayores recursos a la infraestructura hospitalaria y educativa. Este presupuesto debería impulsar acciones que nos permitan encaminarnos hacia el rumbo de la recuperación económica. Y ese futuro es posible y lo vamos a construir desde la bancada naranja. Es cuanto.